La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental denunció una delicada situación del estado del aire de la frontera con Venezuela causada al parecer por la quema de basuras en territorio venezolano. El hecho preocupa a las autoridades. Juan Carlos Giraldo, nuestro editor judicial, tiene toda la información. Chicho, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues se trata de un informe que el director de Corponores ya hizo llegar al Gobierno Nacional y en el que advierte de la delicada situación del aire que se está viviendo en toda el área metropolitana de Cúcuta, al parecer por quemas de basura que se están haciendo en territorio venezolano. De acuerdo con esta situación, además se advierte que las enfermedades respiratorias que se podrían contraer a causa de estas quemas serían una grave consecuencia en épocas del COVID-19. El día sábado, el domingo y el lunes festivo se presentó una densa capa en la ciudad que obviamente afectaba la calidad del aire. Cualquier enfermedad respiratoria, pues lógicamente, complica cualquier situación. En el informe se revela que una de las posibles causas es la quema de basuras en territorio venezolano. Los olores ofensivos acusados por los habitantes residentes en las comunas 2, 3, 4, 5 y 6, los días 22 y 23 de marzo del año en curso, se presume corresponden a la quema de residuos orgánicos e inorgánicos en poblaciones vecinas fronterizas del lado de Venezuela, cercanas a la vereda de Santa Cecilia, corregimiento de San Faustino, municipio de Cúcuta. Todo hoy en día, a manera previsiva, tenemos que correlacionarlo con el tema del COVID-19 y en eso creemos que no nos vamos a equivocar siendo sumamente previsivos. Me dijo el doctor Víctor Bautista, que es secretario del norte de Santander, que ya le van a autorizar a la cancillería a buscar una reunión con las autoridades venezolanas. ¿Qué autoridades venezolanas serían esas las que son, digamos, las que son la cancillería? Él mencionó la gobernadora del Táchira. Ante la gravedad de la situación por las posibles enfermedades respiratorias que se pueden contraer, se realizó un sobrevuelo que evidenció la delicada situación. Pues espera entonces que en las próximas horas se dé una primera reunión o una comunicación telefónica con las autoridades nacionales y las autoridades regionales de Venezuela, del otro lado de la frontera, para así establecer qué soluciones se le dan a esta problemática y además verificar si también es cierto que deforestación para cultivos ilícitos también estaría causando esta delicada situación en el ambiente de Cúcuta. Información para Red Más Noticias, Juan Carlos Giraldo.